Bienvenidos a Políticas en Filtro, tu programa favorito. Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña. Ahora con los nuevos sombreros salvadoreños que te comento, están chulísimos y lo mejor es que puedes hacer tu pedido fácilmente comunicándote directamente conmigo al número de WhatsApp 310-350-4785 y también puedes ordenar en el salvadortienda.com. Al igual tenemos la nueva colección con el diseño de toma de posesión, lo cual es una edición limitada de este canal, así que no te pierdas la oportunidad de adquirir las camisas, los suéteres, termos y tazas con estos diseños únicos y exclusivos de Políticas en Filtro. El salvadortienda.com cuenta con la mejor colección de ropa de El Salvador, como las camisas polos con el escudo bordado, al igual que las nuevas camisas estampadas del mejor presidente del mundo, las camisas y mangas y no podían faltar las gorras y gorros bordados, como también nuestra gran variedad de suéteres y chaquetas bordadas, como las famosas chaquetas que es el presidente Nayibukele, al igual que los protectores de iPhone y Samsung. Así que haz tu pedido hoy mismo en mi página web, el salvadortienda.com, o llamándome al número 310-350-4785 y como siempre, no olvides suscribirte dándole al botón rojo que dice suscríbete, así me ayudas a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año. Ahora sí que empiece el programa. Señoras y señores, son ustedes, su capitán, Nayibukele! Bukele hace que otro peso pesado de los mismos de siempre devuélvalo robado. Me refiero a David Gutiérrez, ex ministro de Obras Públicas de la Administración SACA, que pensaba que se había salido con la suya ya que su corrupción había prescrito, pero gracias a la reforma al Código Procesal Penal que la bancada CIAN realizó en el 2023, que sirvió para reforzar el combate en contra de la corrupción que Bukele lidera, los delitos de corrupción ya no prescriben. Y hoy ese arenero tendrá que devolverle al Estado más de 13.7 millones de dólares. El ex funcionario es acusado de una serie de omisiones en el proyecto de construcción del boulevard Monseñor Romero, las cuales generaron un atraso en la construcción de este proyecto, acciones que causaron el millonario perjuicio económico al Estado. Las investigaciones de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía han encontrado que los hechos ocurrieron entre el 2005 y 2007, tiempo en el que David Gutiérrez permitió una serie de anomalías en el diseño y construcción del boulevard. Y es que durante esos dos años, la obra permaneció suspendida por errores del diseño, errores que impedían se pudieran realizar trabajo. Y a pesar de todo eso, el Ministerio de Obras Públicas, el cual Gutiérrez era el titular, continuó dándole pagos a la empresa. La empresa guatemalteca llamada Copreca Linares del guatemalteco Jesús Hernández Campoyo, adelantándole, señores, una suma de más de 13 millones de dólares, dinero que esa empresa se robó y por el cual el exministro debe responder, ya que la Fiscalía, al judicializar el caso, pidió que se diera por iniciada la acción civil. ¿Y cómo que no se lo iban a robar? Si bien dice el dicho que músico pagado no toca bien, y este caso era empresa constructora pagada, no trabaja bien, y aunque en este caso ni siquiera trabajó, señores, solo se volvió el pisto, motivo por el cual el exministro de Obras Públicas fue denunciado el 24 de mayo del 2010 por actos de corrupción por ese proyecto que inicialmente costaría un poco más de 25 millones de dólares, pero el MOP pagó 19 millones, una obra, señores, inconclusa, y en gastos judiciales se gastó más de 13 millones y por una garantía que se le entregó a la empresa se pagaron 10 millones. Al final, la cartera de Obras Públicas terminó cancelando más de 42 millones de dólares. Es decir, el proyecto terminó costando casi el doble de lo que inicialmente se tenía presupuestado, robándose en el proceso ese dinero del pueblo. Mañas que, como bien saben, los areneros no podían dejar de hacer. La audiencia preliminar en el juzgado quinto de instrucción contra el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez Miranda, a quien se le atribuye el ilícito penal de peculado en perjuicio de la administración pública. Los hechos como tal que se le atribuyen a este exministro es en relación al proyecto de diseño y construcción del Boulevard Diego Olguín, tramo 2. Se dieron una serie de omisiones por parte del exministro, lo cual generaron un atraso en la construcción de este proyecto. Asimismo, se creó un perjuicio económico al Estado de El Salvador. Un perjuicio económico que asciende a los más de 13 millones de dólares. Lo que se pretende es que la jueza de instrucción admita todos esos elementos probatorios, los cuales logran establecer que efectivamente se dio el delito de peculado y fue cometido por este señor David Gutiérrez Miranda. Sucedió entre diciembre del año 2005 a febrero del año 2007, periodo donde el señor David Gutiérrez Miranda se encontraba ejerciendo el cargo de ministro de Obras Públicas. Cólera que da que esos corruptos de antaño hubieran robado a lo bestia como lo hacían, si básicamente toda la obra que hacían iba inflada dos o tres veces. Y es que hoy el Ministerio de Obras Públicas no es la caja chica que los areneros y los terengos usaban para saquear las arcas del Estado. Hoy el Ministerio es una institución que no solo ha hecho varias obras de calidad, como por ejemplo el paso a desnivel del Redondel Integración, el periférico Claudia Lars, la carretera a Surf City o el periférico Gerardo Barrios. Obras que demuestran que el dinero alcanza cuando nadie roba. Pero no solo obras es lo que hace el mob, sino también que hoy con la emergencia por las lluvias que está sucediendo en El Salvador, están haciendo un gran trabajo. El cual ha sido desde el terraseo, desde recuperación de calles, remoción de árboles caídos, hasta la limpieza de playas. Al respecto de ese tema, les cuento que las lluvias han dejado entrever el verdadero ser de muchas personas, los cuales tiran la basura en cualquier lugar, menos en el basurero. Tal y como es el caso de estos dos jóvenes trabajadores de una pupusería, quienes fueron agarrados con las manos en la masa, luego que las cámaras de videovigilancia en Santa Tecla los cachearan tirando basura en los tragantes. Falta tan grave, señores, que los hizo merecedores de una multa de $1,200 dólares. Y quizás con eso se les quite lo cochino. Ese hecho que acaban de ver es la forma cotidiana en que muchas personas disponen la basura en El Salvador y luego se andan quejando que es culpa de Nayibukele que hayan inundaciones. Sin siquiera pensar que esa misma basura que han tirado es la causante que los tragantes se tapen y la que logra pasar termina contaminando los ríos y playas, tal y como ha pasado en la playa de Acajutla, destino turístico por excelencia para los cruceros, que el día de ayer se vio afectado por cientos de toneladas de basura que amanecieron en sus playas. Ese hecho de contaminación ambiental que se le puede agradecer a toda la gente chuca que tira la basura a los tragantes, a las calles, a las canaletas o cualquier otro lugar menos el indicado. Los primeros rayos del sol en el puerto de Acajutla exponen la cultura salvadoreña, una playa donde no se ve la arena por toneladas y toneladas de basura. Literal toneladas de basura. Algo estamos haciendo mal. Al respecto de ese gran basural que se aglutinó en las costas de las playas de Sonsonate, el Ministerio de Obras Públicas ya se puso a trabajar en la remoción de la basura, misión que era de proporciones tan titánicas que requirió de varias retroexcavadoras, así como la presencia de camiones que de una a una iban sacando las toneladas de basura. La ayuda del MOP fue reconocida por el gerente municipal de Sonsonate Oeste, Giovanni Deras, quien agradeció el trabajo de la cartera de Estado, que se ha mostrado diligente en restaurar los daños que la emergencia ha causado. Muchas y la pronta auxilia que hemos tenido de las comunidades de acá, de la zona baja del municipio de Acajutla, pues nos contactamos con el ministro Romero y del MOP, y gracias, agradecerle a él por la pronta respuesta con el alcalde, para poder desalobar todas estas toneladas de basura que han caído a través de estas grandes lluvias y tormentas que han estado cayendo, que vienen a través de los ríos. Entonces también hacer un llamado a la población que creemos conciencia que a través de toda esta basura, pues si nuestra cultura está, depositarla mejor en un lugar adecuado donde hay, para que esto no venga a parar aquí. Esto lo estamos haciendo en conjunto con también con el capitán de puerto, que nos está apoyando. Ya la maquinaria vino desde ayer, están los camiones, la maquinaria, estamos esperando que, ustedes ven, la marea todavía está subiendo. Estamos esperando que bajen, para poder meter ya los camiones y desalobar esto. ¿Para qué estamos haciendo esto? Creando también que a través de que se levante la emergencia, primeramente Dios, también dejar nuestras plazas limpias, para que el turismo vuelva a la normalidad, y la gente pueda venir acá normalmente. Hay que decirlo, señores, es excelente el trabajo que están haciendo los del Ministerio de Obras Públicas. O sea, no por nada fue ratificado el nombramiento de Romeo Rodríguez como titular de esa cartera de Estado durante la segunda administración de Nayib Bukele. Pero hablando del gabinete de Bukele, les cuento que el día de ayer, a altas horas de la noche, se dio a conocer un nuevo cambio en las filas de Bukele, en específico a quien iba a estar al frente del Ministerio de Cultura, siendo ni más ni menos que el diputado de la bancada Cian, Raúl Castillo. Bueno, exdiputado de la bancada Cian, ya que a partir del día de ayer, asumió como el nuevo ministro de la cartera de Cultura. En otros temas, les cuento que al parecer los gringos les sirvió la visita que hicieron a El Salvador y darse cuenta de cómo se tienen que tratar a los terroristas. Y es que luego de haber visitado El Salvador en la toma de posesión del presidente Bukele, los gringos se fueron maravillados de cómo se hacen las cosas en el país cuando se trata de terroristas. Es así como las autoridades estadounidenses están procesando a los terroristas, tal y como es el caso del Greñas, cabecilla de la MS-13, que fue capturado el pasado 9 de junio y quien será enviado a Nueva York luego de ser juzgado en Houston. Pues el Greñas, también conocido como César Humberto, fue capturado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional George Bush cuando provenía de México. Este sujeto forma parte de los líderes de la MS-13 que en el 2012 habría negociado con el gobierno del FMLN pero que por sus crímenes cometidos en Estados Unidos no va a poder ser extraditado a El Salvador sino hasta que haya cumplido las penas que los jueces estadounidenses consideren necesarias para este sujeto. Y hablando de penas para pandilleros, les cuento que un juez en Virginia sentenció cadena perpetua a unos pandilleros salvadoreños quienes estaban armando su changarro en ese estado. Tanto así que tienen bien montado el negocio de la venta de droga la cual les dejaba sustanciales ganancias y que eran utilizadas para la compra de armas y más droga. Pero la investigación no se limitó únicamente a la venta de droga sino que a las formas en que esos sujetos se utilizaron para ingresar a la pandilla. Encontrando en las investigaciones que cada uno de los seis terroristas condenados habrían matado por lo menos a una persona para haber ingresado a las filas de las pandillas y otros tantos homicidios para crecer dentro de la misma. Este tipo de juicios y condenas en contra de los terroristas en Estados Unidos únicamente demuestran cómo esa plaga ya nadie la soporta y están haciendo todo lo que sea necesario para erradicarlo. Eso lo sabemos nosotros, lo sabe el presidente Bukele, eso lo sabe el señor el mundo entero. Quienes al parecer no saben absolutamente nada al respecto son los gorgojos, en específico un tal padre Chopin, Maitro, que por andar con Sotana cree que puede venir a hablar de cómo son las cosas en El Salvador. Tanto así que dice que aunque los homicidios han bajado y el país haya cambiado, este sujeto reafirma que en los tiempos de los gorgojos las cosas estaban mejor. Pero vean ustedes sus declaraciones y dejen en la sección de comentarios su opinión. Más que todo lo que preocupa es el modo como se autocomprende el salvadoreño medio unido en sociedad, que es lo que realmente nosotros queremos. Queremos ser muy pragmáticos, es decir, mira, por lo menos no está esa cantidad de muertos que generaban los pandilleros y estamos totalmente de acuerdo. Pero ya no pedimos más, solo eso, así déjalo. Pero no le puedes pedir eso a una persona ilustrada. Una persona ilustrada te va a decir, está muy bien que hayamos metido a la cárcel a esta gente, pero una persona ilustrada te va a ir pidiendo cosas, te va a decir, pero mira, hay que juzgarlos según la ley, porque si no lo juzgas según la ley, entonces nosotros mismos nos estamos destruyendo como país. No vamos para ninguna parte. Segundo, no debes cometer la injusticia al que no es delincuente y menos torturarlo o matarlo, porque eso es doblemente grave en el desarrollo de una sociedad. Y tercero, si estos dos elementos primeros se cumplen, entonces quiere decir que nosotros no estamos en condiciones de ser una sociedad moderna. ¿Y qué te va a decir la gente primaria aquí? Y a nosotros qué nos importa ser una sociedad moderna, fíjate. Y es una cosa increíble, porque entonces si no lo logramos, no vamos a ser un país desarrollado, no vamos a tener educación de calidad, no vamos a tener salud de calidad, no vamos a tener los servicios básicos, vamos a ser totalmente débiles de frente a un temporal como el que estamos viviendo, etc. Entonces, y por último, en este argumento, el tema es que, bueno, no conocemos ningún país que haya sobrevivido, qué sé yo, 100 años sin ley. Es decir, sin ley, pues sí, puedes avanzar, evidentemente, pero ¿cuál es la condición? Es el miedo. Entonces, una sociedad que tiene miedo, que sus pobladores no están seguros de sí mismos, no va para ninguna parte. Es decir, avanza, avanza, puede avanzar 10 años, 15 años, hay dictaduras que duran hasta 30 años, 50 años, pero después, ¿qué hay que hacer? Hay que volver otra vez desde cero prácticamente, esperar el próximo autócrata, el próximo dictador, el próximo tirano, el próximo sátrapa que venga de nuevo, ¿verdad?, a endulzarnos los oídos para decirnos, mira, no, yo sí voy a hacer las cosas bien. Pues bien, a una persona ilustrada eso no le va, no creemos en eso, sino que creemos en la aplicación de la ley, en la programación de la economía, en el tiempo y en el espacio. Otros gorgojos que solo son trompas son la mumujada de arena, y me refiero a la diputada Paloma y el diputado Labios de Víbora, dos microdiputados con sobrada irrelevancia que se han dado a la tarea de minimizar todo lo que hace la administración Bukele. Pues sobre este tema, la diputada Paloma pasó hablando hasta la saciedad de cómo, a su consideración, el personal de protección civil no está haciendo un adecuado trabajo, tanto así que sospecha que no están haciendo nada, ya que no los ha visto trabajar. Contraictoriamente, estas señoras hacen esas declaraciones desde una lujosa oficina, la cual al salir se dirige a su lujosa casa solo para seguir viviendo en la burbuja que la mantiene alejada de la realidad salvadoreña. No se ha hecho lo necesario en estos cinco años para mejorar la vida de toda la población. Tenemos el conocimiento de zonas, por ejemplo, en Guilupango, o en el departamento de San Salvador, en algunas específicamente, por ejemplo, en San Salvador, que hemos visto que son zonas que llevan muchos años que han estado también en una grande ventaja medioambiental. Personas que también, por la situación de pobreza en la que se encuentran, tienen que resguardarse en una vivienda en quebradas o en otras colonias, o en colonias también que son complicadas por el mismo hecho de que no tienen el apoyo. Y el gobierno debería de buscar también apoyarles y darles soluciones a estos problemas. Zonas donde las personas están viviendo y se hacen cárcavas. Y eso es parte de la solución a la problemática de vivienda que debería de darse a la población salvadoreña. El trabajo del gobierno debería de hacer muchísimo más. Hemos visto una protección civil prácticamente ausente y las entidades respectivas también han estado ausentes. Hemos conocido más de la situación climática de nuestro país por un presentador conocido de televisión que por las mismas autoridades. Entonces, sí necesitamos definitivamente tener una forma más de trabajo en conjunto por parte del gobierno, así como las alcaldías. Si quieres ordenar los nuevos sombreros que estoy usando en este programa, comunícate conmigo hoy mismo al número 310-350-4785 y también puedes hacer tu pedido en la página web elsalvadortienda.com La tienda número 1 donde puedes encontrar la nueva colección con el diseño de toma de posesión que incluye las camisas, los suéteres, termos y tazas como también las famosas chaquetas que usa el presidente Nayibukele el chaleco con el escudo bordado y nuestra gran variedad de camisas estampadas camisas sin mangas, camisas polos en tres colores y con el escudo bordado chaquetas deportivas que están chulísimas chaquetas jeans con los símbolos del salvador bordados sudaderas en diferentes estilos y colores termos para bebidas frías y calientes con diferentes diseños tazas que solo nosotros tenemos al igual que las gorras y sombreros bordados como también los stickers para tu carro los protectores de iPhone y Samsung y mucho, mucho más lo cual puedes ordenar en mi página web elsalvadortienda.com o llamándome el número 310-350-4785 y lo mejor es que enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos el envío te sale gratis ahora sí, continuemos y es que no se puede ser más hipócritas que los señores de arena quienes hoy quieren sacar raja política de la emergencia climática doble moral que queda al descubierto ya que cuando estuvieron en el gobierno decretar emergencia era impensable ya que a ellos les convenía que hubiera más muertos o que las tragedias se dieran con mayor intensidad ya que eso significaría mayores donativos los cuales sabemos jamás llegaron a sus destinatarios caso contrario con la administración Bukele la cual ha demostrado señores hasta la saciedad que el único fin e interés que tiene es el bienestar de los salvadoreños al respecto de ese tema pues aquí tenemos unas declaraciones de una de las personas que fue trasladada a uno de los albergues que Protección Civil ha instalado quien palabras más, palabras menos agradece como hoy todas las instituciones velan por el bienestar de los salvadoreños día de ayer de las 6 de la mañana a las 5 de la mañana nos fueron a traer ahí por la peña un restaurante que está enfrente vista al cielo enfrente está la cordillera ahí tenemos una casita donde vivíamos como a la 1 de la mañana estábamos acostados cuando se boronó el bordo y ahí nos cayó una gran peña gracias a Dios fue en medio de la casita y se nos metió el gran terrero tierra y la piedra y desde el momento de la 1 de la mañana yo pues me levanté afligido pues gracias a Dios que no nos pasó nada y empecé desde la 1 a sacar tierra desde esa hora hasta las 5 de la mañana que llegaron a socorrisas a ayudarnos de parte dijeron que de parte de la ayuda de Bukele entonces del alcalde así es que nosotros desde ese momento nos venimos y dijeron que pues nos iban a ayudar verdad y que iban a quedar los soldados vigilando para que llegaran un momento pues a ayudarnos después porque toda la casa de atrás se nos fue gracias al Señor pues de parte del presidente le damos las gracias y de parte del alcalde estamos muy agradecidos porque nos ha ayudado mucho ¿cómo ha sido el trato en el albergue? mire dice que nosotros nos dijeron que iban a mandar allí pues a una persona o personal de que iban a llegar a ayudarnos atrás de la casa y ayudarnos a arreglar la casita atrás dijo el Señor acá de parte de la ayuda de Bukele nosotros estamos muy agradecidos con Dios y con el presidente y con el alcalde por último y antes de terminar me gustaría contarles que gracias a la baja en la corrupción hoy hay instituciones internacionales que pueden afectuar donativos sin temor que estos terminen en manos de los corruptos tanto así que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe anunció que donaría 250 mil dólares dinero que sería utilizado para ayuda humanitaria para los damnificados por las lluvias así como para la reconstrucción de la infraestructura que se dañó durante la emergencia hemos llegado al final del programa pero antes de terminar te pido que me ayudes a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año dándole al botón rojo que dice suscríbete y también dale like y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video y si estás buscando vender tu propiedad en El Salvador comunícate conmigo hoy mismo ya que estamos brindando servicios de publicidad y también soy agente de bienes raíces en El Salvador así que te puedo ayudar ya sea con la venta de tu terreno tu casa o apartamento y si comprar una propiedad es lo que andas buscando también estoy a la orden para servirte y no olvides que si quieres ordenar las camisas sudaderas cachuchas gorros sombreros el chaleco lo puedes hacer visitando mi página web el salvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785 nos vemos hasta mañana el gobierno lo robaron si usted hoy se pregunta dónde están los que han robado el dinero de este pueblo pues ahora se los contaré póngame atención fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos jamás no haber robándose el dinero en el poder lo de ayuda para damnificados lo de hospitales y carreteras y ahí también la banca y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de cristianos cante el sol y saca y no flores pere y con y saca y no es casaca y y y Gracias por ver el video.